y bueno, esta es la identidad y gas ideal, más que todo acá la fórmula de cómo deducir están acá, lo que me importa a mí saber es lo siguiente siempre que sea gas ideal para la fórmula que se encuentra ese cuadrado que es presión por volumen específico es igual a la R de cada gas por la temperatura también en vez de volumen específico ¿qué puede ser? volumen total sobre masa, en caso que tenga la masa ¿o quiere encontrar la masa? nada más luego, ¿cómo saco la R de cada gas? la R de cada gas exactamente, la tabla A1 que son de los gases ideales debo sacar, depende de qué gas es generalmente siempre son aire pero si es argón, si es nitrógeno o dióxido, busco ahí la sustancia y saco los datos de tabla ahora casi siempre hay un factor para convertir lo que es la temperatura siempre que sea de grado centígrado a grado Kelvin solamente se suma más 273 solamente para convertir de grado centígrado a grado Kelvin pero si en algún momento les pregunta grados Fahrenheit y grados Rankin ocupan la fórmula K para encontrarnos los datos ¿qué más podemos decir acá? que la variación de energía interna que es igual es igual al CP pero al CB por la variación de temperatura energía interna CB por variación de temperatura variación de entalpía es igual al CP por la variación de temperatura ahora lo que es energía interna es igual a qué al CB por la temperatura lo que es entalpía al CP por la temperatura y bueno acá lo que es la definición de la entalpía siempre que tenga entalpía la entalpía ¿a qué es igual? energía interna más presión por volumen específico multiplicado por el factor de conversión 10 a la cuarta sobre 427 este factor lo multiplica y cambia la unidad si yo quiero energía interna entalpía total sería entalpía total igual energía interna total más presión por el volumen total si quiero específico específico nada más con esta unidad acá se encuentra en kilocalorías con la de arriba kilocalorías sobre cada kilogramos más que todo y bueno esa es la fórmula que se ocupa ahora veamos el tema de la tabla en la tabla acá la tabla A1 se encuentra en la tabla que han ocupado para el primer parcial en la última hoja dice tabla A1 en esa tabla acá ustedes van a buscar de qué gas se trata manualmente es gas lo que es el aire buscamos acá qué gas el tema acá busqué el aire y tengo acá lo que es la masa molecular o el peso molecular que no voy a ocupar nunca lo que sí voy a ocupar es acá el CP el CB gamma y la R hay dos R la R en kilogramos fuerza y la R en kilocaloría así que saco acá siempre en cualquier examen saco del aire el CP que es 0,24 el CB que es 0,1714 gamma o K que es adimensional ocupo cuando ocupo K o cuando ocupo gamma gamma lo ocupa cuando sea un proceso isentrópico más que todo la ayudantía número 3 se ve ese tema del proceso isentrópico y después acá lo que es la R la R hay dos R en kilogramos fuerza por metro y en kilocaloría cuando ocupo la R en kilogramos fuerza esa R la ocupo siempre que ocupe la ecuación del gas ideal que sería presión por volumen específico igual a R por T esa R ocupo ahí cuando ocupo esta R en kilocaloría esa R la voy a ocupar siempre que voy a sacar entropía siempre que quiera entropía ocupo la R de acá en kilocaloría si voy a ocupar la ecuación del gas del PBNRT ocupo lo que es la R en kilogramos fuerza tenganlo en cuenta eso y eso es lo que es la tabla de gases para el segundo parcial y final casi siempre solamente ocupamos esta tabla acá a no ser que les pregunte con agua eso puede ser otra historia pero más o menos está por acá después que siga hagamos el ejemplo acá siempre que tenga un ejercicio un sistema cerrado la válvula ¿qué es la válvula? la válvula es un dispositivo que ocasiona una caída de presión siempre que haya válvula es un proceso real mayormente ¿a qué me refiero con proceso real? que eso ocurre muy lentamente pero que eso ocurre rápidamente cuando hay válvula solamente hay dos estados termodinámicos un estado inicial y un estado final siempre que haya válvula solamente existen dos estados inicial y final acá no puede haber tres cuatro estados no solamente dos siempre que haya la válvula entonces la parte de acá tengo lo que es la válvula un tanque y una válvula ahora hay dos formas de que puede ser planteado un problema con válvula la primera forma es que me diga el enunciado se abre la válvula y se deja que todo quede en el equilibrio todo quede uniforme que eso se restablezca y vuelva al equilibrio siempre que diga equilibrio o diga uniforme el estado final del todo el sistema ¿de qué va a ser? estado de dos A más B primeramente lo que hago es estudiar uno A uno B luego me dice el enunciado se abre la válvula y depende si me dice que todo quede uniforme que todo quede en el equilibrio se abre la válvula y el estado dos que va a ser de A más B solamente eso pero hay casos que hay exámenes que me dice el enunciado se abre la válvula y se cierra o se abre la válvula hasta que la presión en A sea un kilogramo o que me diga se abre la válvula y cuando la presión se iguala se cierra entonces si me dice se abre se cierra o me dice se abre hasta que la presión en A sea tanto o hasta que la presión en B sea tanto entonces ahí ¿qué es lo que hay? hay un estado dos de A un estado dos de B al comienzo había uno A uno B si me dice se abre y se cierra va a haber dos A y dos B siempre que me diga se abre o se cierra si me dice estado final equilibrio uniforme un estado dos que va a ser de A A más B más que todo eso y bueno con esto acá ¿qué es lo que hago? con esto acá lo que hago es pasar a lo siguiente si yo abro la válvula ¿qué es lo que ocurre? abrí la válvula el pizón acá rápidamente se desplaza hacia arriba muy bien se desplazó hacia arriba y bueno si me dice que todo queda en el uniforme o en el equilibrio la presión externa es igual a la presión interna ¿de qué? del estado final siempre teniendo en cuenta eso y bueno esta es la forma de cómo se resuelve ahora hay casos que pueda que acá se abrió la válvula y este pizón no se pudo desplazar ¿por qué? porque la presión acá era un ejemplo dos la presión baja por acá hay una caída de presión y baja por acá y ya no puede subir así que en este caso no hay trabajo pero hay casos que la presión acá es alta viene por acá la tubería una caída de presión baja sigue acá y esto sube arriba como en este caso eso cómo puedo darme cuenta dependiendo de la condición que me da el problema cuando se saque el estado final eso lo vamos a ver en un momento y bueno eso es lo que vamos a resolver hoy día ejercicio con válvula con aire en sistema cerrado este fue el primer parcial que me tocó a mí del semestre 1-2020 el cual el ingeniero nos tomó un primer parcial de aire nos tomó lo que es sistema cerrado con su válvula así que lo que hago acá es debo leer el enunciado y tratar de interpretarlo veamos qué dice el enunciado me dice lo siguiente en A hay 10 litros de aire a 2 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado y 30 grados centígrados muy bien A tiene esta presión tiene este volumen y tiene esta temperatura me dice B está vacío B se encuentra acá vacío el pistón ejerce una presión total de 1,2 la presión exterior que ejerce este pistón acá es de 1,2 me dice el enunciado se abre vean bien se abre la válvula hasta que todo vuelva al equilibrio entre paréntesis todo uniforme se abre esto y todo tiene que volver al equilibrio luego me dice esto ocurre adiabáticamente al decirme adiabáticamente que me dice que el calor es igual a cero no hay transferencia de calor me pide determine la temperatura final y cuánta masa queda en A y grafico un diorama de PB entonces ¿qué hago acá? lo que hago acá es primeramente acá lo copio el enunciado trato de interpretar saco como acá me dice aire saco de tabla los datos del aire ¿qué saco de tabla? el CB el CP R en kilogramos fuerza y R en kilocalorías y gamma esto lo saqué lo saqué de la parte acá si bien acá entro con aire al entrar con aire saco acá el CP 0,24 el CB 0,1714 gamma 1,4 la R en kilogramos fuerza que se encuentra acá 29,264 y la R acá en lo que es kilocalorías sobre cada kilogramos 0,078 55 eso lo pasé acá y ahora lo que hago es ir colocando el enunciado ¿qué me decía que el enunciado? el enunciado me decía esto ocurre adiabáticamente el calor es igual a cero ¿por qué? porque esto es adiabático ¿qué más tengo aparte? el estado inicial tengo acá en A 10 litros de aire volumen A 10 litros a 2 kilogramos fuerza presión 2 kilogramos fuerza 30 grados centígrados temperatura 30 grados P está vacío P se encuentra vacío ¿qué más se aparte? el pistón ejerce una presión total de 1,2 la presión de este pistón acá ¿de cuánto va a ser? de 1,2 luego me dice se abre la válvula hasta que todo vuelva en el equilibrio que todo sea uniforme el estado final ¿qué va a hacer? que todo sea equilibrio que todo sea uniforme ¿y qué me piden enunciado? temperatura final y cuánta masa queda en alto por lo tanto lo que hago acá es copiar volumen en A 10 litros presión 2 temperatura 30 copia acá presión 2A 2 kilogramos fuerza temperatura 1 va a ser 30 grados centígrados y volumen va a ser de 10 litros para llevar a grados Kelvin sumo más 273 lo tengo en Kelvin esto que es 10 litros lo convierto ¿a qué? a metro cúbico convertido acá lo tengo así ¿qué es lo que hago después? lo que hago después acá es lo siguiente ocupo la ecuación que me dice presión por volumen específico y acá siempre multiplico 10 a la cuarta siempre siempre no se olviden es parte de la fórmula multiplicar 10 a la cuarta ¿por qué? para convertir la unidad y se quede en kilocalorías si quieren ver ese tema entonces lo que hago acá es lo siguiente de acá lo que tengo presión temperatura y volumen total ¿qué debo encontrar? debo encontrar acá lo que es presión tengo temperatura tengo la R del aire ya no sé qué tabla despejo lo que es volumen específico esta presión y este 10 a la cuarta pasa acá a dividir entonces ¿qué hago ahora? reemplazo los datos la R ¿cuánto valía? 29,264 kilogramos fuerza por metro la temperatura la tengo acá 303 y abajo presión valía 2 y miren esa parte si yo no multiplico el 10 a la cuarta no se puede simplificar la unidad se va kilogramos fuerza con kilogramos fuerza kelvin con kelvin tengo centímetro cuadrado y tengo metros por eso es que multiplico acá 10 a la cuarta se va este centímetro cuadrado con centímetro cuadrado y como tengo acá metro cuadrado por metro recién me sale metro cúbico en el examen no es importante o sea en el examen no es necesario colocar así la unidad y simplificar ustedes pueden colocar de golpe acá la fórmula y el resultado final o la fórmula y los cálculos pero sin la unidad porque el ingenio entiende que está un poco largo así que acá está la unidad número uno voy a colocar la unidad porque ustedes sepan que siempre debo multiplicar del 10 a la cuarta si yo me olvidaba el 10 a la cuarta acá acá estaría mal no me saldría metro cúbico es por eso que lo puse porque ustedes se puedan dar cuenta entonces el volumen específico 1A es igual a 0,4433 metro cúbico sobre cada kilogramos ya tengo acá lo que es el volumen total y tengo lo que es el volumen específico que puedo encontrar acá yo puedo encontrar la masa con qué fórmula volumen específico es igual volumen total sobre masa tengo volumen específico y volumen total de espejo y tengo acá la masa lo que hago acá solamente es reemplazar reemplazo la fórmula volumen total de 1A cuánto valía 0,01 volumen específico 0,4433 y la masa me sale 0,02256 este es el resultado de la masa de esa forma encontré la masa por si acaso la masa de todo el sistema es constante ¿por qué? se acuerdan que 1A tenía aire 1B se encontraba vacío acá lo que hago ahora es el estado 1B 1B ¿cómo se encuentra? se encuentra vacío entonces al tomar yo de volumen de control lo que es todo el sistema tomar el tanque con la válvula el tanque la válvula y el pistón la masa de 1A es igual a la masa de todo el sistema porque la masa no va a salir del sistema así que esta masa 1A es igual a la masa total del sistema ¿no? y lo que hago ahora como tengo 1A 1B voy a encontrar lo que es o aplicar la primera ley de la termodinámica para encontrar una variable de lo que es el estado final porque me dice el estado final todo sea uniforme entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es aplicar la primera ley y como me decía el enunciado que era adiabático el calor es igual a cero ¿a qué? si muy bien no hay calor entonces pero si hay trabajo porque podemos llegar a deducir que la válvula se va a expandir entonces el trabajo ¿a qué es igual? el trabajo es igual a cuando acá negativo el negativo lo copio es presión por variación de volúmenos acá tengo presión por variación de volúmenos energía interna total aquí es igual energía interna 2 menos energía interna 1 si acá sigo deduciendo esta presión multiplico por el volumen total 2 negativo multiplico menos presión por menos volumen 1 menos por menos sería más presión por volumen 1 es igual energía interna 2 menos 1 después ¿qué hago acá? lo que hago acá es esto que se encuentra con símbolo negativo pasa acá con positivo y esto que está con negativo pasa acá con positivo y esto aquí es igual energía interna 2 más presión por volumen total esto es igual a la definición de la entalpía por lo tanto esto es lo siguiente acá tengo lo que es entalpía 2 y tengo acá energía interna 1 energía interna 1 como pueden ver tengo acá 1A y 1B ¿cómo me quedaría esto? tengo 1A y 1B 1A se encuentra con aire entonces existe acá energía interna pero 1B se encuentra vacío por lo tanto acá 1B está vacío la presión por el volumen 1 tengo 2 1 1A 1B 1A está vacío pero 1A tiene lleno así que hay volumen 1B está vacío como está vacío y no tiene volumen definido ¿por qué? porque el pistón se encuentra abajo por lo tanto 1B se va a simplificar si fuera tanque con tanque ahí sí existe 1B por más que esté vacío eso tengan en cuenta por lo tanto acá simplifico 1B porque el pistón el pistón está vacío y el pistón vacío no tiene volumen establecido ¿qué me queda acá? me queda que la entalpía 2 es igual energía interna 1A más la presión por el volumen total 1A entonces de acá ¿qué es lo que hago? lo que hago es tengo entalpía total entalpía total aquí es igual a la masa por la entalpía específica energía interna total aquí es igual a la masa por la energía interna específica más la presión por el volumen total esta presión de acá aquí es igual esta presión de acá es igual a la presión exterior el pistón que me daba de átomos la presión exterior lo que hago acá es la entalpía aquí es igual a la entalpía y la energía interna ¿se acuerdan? sabemos que la entalpía era igual al CP por la temperatura energía interna CP por la temperatura ¿no? como es entalpía 2 temperatura 2 como es energía interna 1A temperatura 1A de esta fórmula acá ¿qué es lo que tengo? la masa 2 dijimos que la masa de todo el sistema ¿cómo sería? la masa total del sistema como se encontraba A con aire y B estaba vacío pero B también como estaba vacío estaba dentro del conjunto la masa 1A es igual a la masa 2 total de todo el sistema por lo tanto ya tengo acá la masa 2 tengo lo que es acá el CP porque está acá en tabla tengo CP tengo CB tengo temperatura 1A que lo tengo acá masa 1A también la tengo acá presión esta presión acá es la presión del exterior que lo tengo por el volumen total que lo tengo acá de 1A por lo tanto en la parte de acá despejo lo que es temperatura 2 por lo tanto esto que está acá multiplicando pasa abajo a dividir y lo que hago ahora solamente es reemplazar los datos el CB cuánto valía 0,1714 la temperatura 1 cuánto valía 303 la masa 1 cuánto valía 0,02256 más esta presión de acá esta presión cuál presión era era la presión del exterior y de cuánto vale la presión del exterior eso vale lo que es un valor de a ver si pasamos acá en la parte de acá veamos en donde estaba acá dijimos lo siguiente que en la parte de acá la presión del exterior de cuánto era 1,2 al abrir la válvula el aire pasa por acá pasa por la tubería y hace que este pistón se mueva para arriba por lo tanto la presión del estado 2 es decir la presión esa presión que se mueve el pistón es a 1,2 entonces ahora copiemos ponemos la parte de acá es por eso que la presión de acá es 1,2 y bueno veamos el tema de la masa el tema de la masa digamos lo siguiente como entonces acá en el tema de la masa como acá se puede ver en A existía lo que era aire y B se encontraba vacío si yo tomo todo el sistema el sistema entero de A más B la masa 1A al abrirlo pasa a lo que es B entonces la masa total del sistema que es igual la masa total de todo el sistema es igual a la masa 1A ¿por qué? porque la masa 1A no sale acá del sistema si bien pasa acá y llena esto pero no sale del volumen de control por lo tanto acá la masa 1A es igual a la masa 2 que es de todo el sistema y ahora si pasemos a lo que es lo que estamos haciendo por ese motivo la masa 1A es igual a la masa 2 de tanto lo que hago es meter la calculadora esto y tengo el valor de la temperatura 2 con eso tengo temperatura 2 y encontré una variable ahora lo que hago es ir al estado 2 que tengo el estado 2 del estado 2 como pueden ver tenía lo siguiente a ver donde está la gráfica la presión del exterior es igual a la presión 2 abro la válvula el aire pasa por acá pasa por acá se sube arriba por lo tanto asumo por si acaso estoy asumiendo primeramente no es que siempre es igual estoy asumiendo y después lo voy a verificar si cumple la verificación que estoy haciendo está bien si no cumple es que está mal eso tengan en cuenta así que asumo que la presión del interior es igual a la presión 2 y de esa forma que es lo que hice de esa forma en la parte de acá la presión 2 es de 1,2 porque es igual a la presión del interior es decir acá tenía la válvula se abrió el aire acá pasó por acá pasó por acá y lo hizo mover al pistón y el pistón se movió con una presión de 1,2 por eso acá se encuentra todo uniforme todo se encuentra en el equilibrio que estoy asumiendo para después verificarlo y la temperatura 2 ¿cómo saqué? la temperatura 2 la sacamos acá aplicando la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado y la masa 2 es igual a la masa 1A que lo hemos sacado al comienzo por lo tanto acá con esta variable acá ¿qué puedo sacar? ocupo la fórmula que me decía lo siguiente la presión por el volumen específico por 10 a la cuarta es igual a la R del aire por la temperatura de acá tengo presión temperatura voy a despejar lo que es volumen específico de acá presión y 10 a la cuarta pasa a dividir reemplazo los datos y tengo acá el valor del volumen específico este es el volumen específico 2 pero como le decía voy a verificar si la condición que hice está cierta ¿qué es lo que asumí? lo que yo asumí era que esto se abrió esto el aire pasó acá esto se movió y al decir que esto se movió y todo quedó uniforme digo que la presión del interior es igual a la presión del interior eso lo estoy asumiendo pero debo verificarlo por lo tanto acá lo que hago es de la fórmula como tengo la masa y tengo el volumen específico saco lo que es el volumen total esta masa pasa acá a multiplicar y lo que hago ahora es verificar reemplazo los datos volumen específico lo tengo acá la masa lo tengo arriba simplifico kilogramos con kilogramos me queda metro cúbico ahora voy a verificar la condición se supone que el tanque tiene un volumen de cuánto un volumen de 10 litros el estado 2 acá que tengo A más B porque es uniforme tiene que tener un volumen 2 mayor a 10 litros o mayor o igual a 10 litros no puede ser menor acá como pueden ver tengo 0,014 56 metros cúbicos si yo lo llevo esto al litro me sale 14,5 litros por lo tanto esto cumple yo lo abrí la válvula el aire pasó por acá pasó hacia acá y lo que hizo fue aumentar tenía 10 litros y acá hay 4,5 así que cumple la lógica por lo tanto está bien lo que estoy haciendo si acá me salía un ejemplo si acá me salía un volumen de 8 litros si me salía 8 litros ¿qué es lo que decía? no hay sentido que el tanque pueda encogerte por lo tanto si acá salía 8 litros yo podía esto no cumple si esto no cumple este estado todos acá no sirven y diría lo siguiente entonces no hay trabajo ¿por qué no hay trabajo? porque no hay trabajo ¿por qué? porque la presión interna es mucho menor a la externa y no se puede mover el pistón aplicaba otra primera ley de la termodinámica decía no hay calor no hay trabajo por lo tanto es isotérmico y calculaba acá lo que era el volumen específico en caso que esto no me cumpliera pero como esto cumple funciona si no cumple esto acá no sirve ¿por qué? porque para sacar esta temperatura 2 estoy asumiendo que si hay trabajo y acá lo estoy verificando que si cumplió y eso es lo que me pedía la enunciada me pedía temperatura 2 la encontré ¿en dónde? la encontré en la parte de acá aplicando la primera ley de la termodinámica encontré la temperatura 2 y ahora ¿qué es lo que hago? lo que hago es encontrar la masa que queda en A pongo acá calculando la masa que queda la masa en A aquí es igual siempre es igual al volumen de A sobre el volumen específico final es decir el volumen específico del estado 12 por lo tanto acá lo que hago solamente es reemplazar volumen en A el volumen en A el tanque nunca va a poder cambiar de volumen el tanque ¿cuánto era? su volumen del tanque era a ver si vemos acá el volumen del tanque era de 10 litros 0,01 metro cúbico por lo tanto en la parte de acá reemplazo acá y el volumen específico ¿cuánto valía? 0,6543 simplifico metro cúbico con metro cúbico me queda lo que son kilogramos de esa forma hemos resuelto lo que es este modelo de examen ahora todo lo que son diagramas PB diagramas TB de gases eso lo vamos a ver en lo que es la diversidad presencial así que si quieren ver los diagramas vayan a la diversidad presencial que se está dando y con eso terminó lo que es este video educativo así que con esto concluimos